El modelo de juego de la tri. ¿Cómo realiza Ecuador su fase de inicio? Sale con cuatro jugadores, tiene tres modalidades para manejar el balón desde atrás, forma combinada, progresa con pases cortos generando de forma activa la desorganización rival para proponer el juego. El objetivo es atraer elementos de la primera línea de presión adversaria para que generen espacios a sus espaldas y explotarlos. La otra es la forma mixta. Tiene dos modalidades, tentar a los rivales con una circulación en corto para luego jugar en largo con pocos toques. Tiene dos modalidades, forma directa, llega rápido saltando la presión adversaria con envíos largos. La movilidad de sus futbolistas le permite generar alternativas de juego que en medio segundo antes no existían. Esto conforma espacios de relación, espacios de fase. El apoyo de continuidad permite mantener el balón y mover la estructura rival, generando desajustes para poder progresar. Pase de un central a otro para superar al punta contrincante. Apoyo de atracción. Un compañero se mueve para atraer hacia el balón la marca oponente y generar otras líneas de pase para el poseedor. Ejemplo, interiores que se acercan al medio centro y el nueve quedará más liberado. Apoyo de bloqueo. Cuando un jugador obstaculiza o impide al rival intervenir sobre el poseedor o el receptor. El apoyo de fijación. Ocurre cuando un futbolista con su movimiento aleja a los rivales del esférico para generar espacios y favorecer la siguiente acción del compañero que recibe vacío de marca. Recibir una pelota de espalda al arco no le permitirá a un atacante continuar la siguiente acción de juego de manera rápida, que si la recibe mirando hacia el campo rival. Recibir otra pelota de capital costing ya sea pas다. Recibir otra pelota de la pelota de demande human orphandoc mujeres, breaksJiet Außerdem Brasil la defensa en paz. Gracias.